Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. En muchas historias he comentado que los refugios de animales están llenos de perros callejeros que fueron rescatados de las frías calles. Pero no solo hay perros callejeros, sino que también perros que su propia familia deja en los refugios por una u otra razón. Considero que es comprensible y digno de admirar que una persona deje a su mascota en un refugio cuando ya no puede cuidar de ella. A veces el dinero escasea y algunas familias, aunque aman muchísimo a sus mascotas, no pueden seguir teniéndolas, ya sea porque no tienen dinero para comprarle comida o llevarlas al veterinario. En esos casos, considero que es bastante responsable la persona que va a dejar a ese animalito a un refugio, ya que no lo está dejando solo, sino que se preocupa por él y lo deja en un lugar donde expertos se preocuparán de su bienestar. Pero por otro lado están las personas que simplemente abandonan a sus mascotas. Algunos incluso las abandonan en lugares solitarios, donde no tienen oportunidad de sobrevivir. Algo sumamente triste y que me enoja muchísimo, ya que si van a tener una mascota, tienen que hacerse responsables de ella. No pueden ilusionarla y de un día para otro dejarla a su suerte en un lugar desconocido. Espero que esta historia ayude a reflexionar a la mayor cantidad de gente posible, para que seamos conscientes y aprendamos que una mascota no es un juguete, es un ser vivo con sentimientos al igual que nosotros. Tiffany Dunn es la fundadora de JL Rescue, una organización que se dedica a rescatar y buscarle un hogar a todos esos animalitos abandonados. Tiffany lleva 7 años rescatando perros de las calles, pero nunca se había sentido tan triste por uno que fue dejado por su propia familia, y al parecer sin ninguna razón. Un día navegando por las redes sociales, se topó con la foto de Electra, un perro que fue prácticamente abandonado en el refugio Inland Valley Oman Society, con sede en California, Estados Unidos. El pobre perrito de 3 años tenía la cara más triste del mundo cuando fue dejada sola en el refugio por su propia familia. Electra nunca había hecho nada malo, siempre fue una cachorrita muy cariñosa y educada. Sus dueños simplemente decidieron dejarla un día en el refugio y nunca más volvieron. Como dije, es comprensible cuando una familia ya no puede cuidar más de un animalito, y decide dejarlo en un refugio, pero no era el caso de Electra. Al parecer sus dueños decidieron dejarla simplemente porque ya les había aburrido, algo lamentable. La reacción que tuvo Electra cuando se dio cuenta que nunca más volverían por ella, me dejó sin palabras y con un nudo en la garganta. Los perros son muy inteligentes, y al parecer Electra supo que ya no la querían, por lo que los primeros días en el refugio se mostró derrotada, triste y muy deprimida. Simplemente viendo su cara podemos notar todas las emociones que sentía en ese momento. Afortunadamente la foto de Electra se compartió por varias redes sociales, y fue vista por Tiffany, quien supo que debía ayudarla rápidamente. Fue al refugio y la llevó consigo, la hizo sentir tranquila y la llenó de amor. No pudo creer como alguien había dejado a un animalito tan noble y bondadoso, que no le haría daño a nadie. Afortunadamente esta historia tiene un final feliz para Electra. Una amiga de Tiffany llamada Adriane Silvano, quien además es voluntaria en J.L. Reggio, se enamoró de la dulce personalidad de ese perrito, y decidió acogerla en su hogar de manera temporal, hasta que alguien se interesara en Electra y decidiera adoptarla, pero pasó lo más bonito. En la casa de Adriane, Electra era sumamente feliz. La cara de angustia que tenía en el refugio había desaparecido por completo. En solo unos días se había encariñado con su madre adoptiva, y no paró de darle alegrías todos los días. Algo que hizo que finalmente Adriane decidiera adoptarla de manera definitiva. ¿Quién podría resistirse a un perrito tan lindo? Según comentó Adriane, ella es increíble. Adora jugar con otros perros, con niños, con adultos y con todo el mundo. Simplemente es un perrito sumamente sociable y cariñoso, que se merece todo el amor del mundo, y estoy feliz de que hoy en día se encuentre viviendo con una persona que la quiere y la valora. No como su antigua familia, que probablemente ni siquiera la quiso de verdad, y espero que nunca más tengan a otra mascota en la vida. La reflexión de este video es la siguiente. Si no vas a cuidar bien de un perro, simplemente no lo tengas. Solo le causarás tristeza como le pasó a Electra. Los perros son animales muy sentimentales. Ellos protegen y aman a su familia con todo su corazón. Son capaces de hasta dar la vida por sus dueños. Pero muchos de ellos no valoran eso, y no darían nada por ellos, por la simple razón de que son mascotas, y creen que no sienten. Pero Electra nos dejó en claro que un animalito puede llegar a sentirse muy triste cuando su familia hace algo tan malo como abandonarlo de un día para otro. Afortunadamente, Electra fue encontrada por buenas personas, y cambiaron su vida por completo. Pero como ella, hay miles de casos parecidos a lo largo de todo el mundo. Espero que este video ayude a que valoremos más a nuestras mascotas, como ellas nos valoran a nosotros. No puedes llegar ni a imaginar el tremendo amor que los perros sienten por nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es tratarlos como se merecen, y hacer que su vida sea lo más feliz posible. Gracias. Gracias. Gracias.